¿Qué pasa, group? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, simplemente decirte que este es el tercer vídeo de una serie de tres vídeos, donde en el primero estuvimos viendo cuál era el position y todo lo relacionado con el position para que lo sepas perfecto, para que sepas controlar el position de forma perfecta. En el segundo estuvimos viendo, en este caso, cómo centrar etiquetas a nivel teórico, en base al position. Por eso era esencial comprender perfectamente el position. Y este es el vídeo práctico de cómo centrar etiquetas. Es decir, que aquí va a ser 100% código, voy a picar el código desde cero, aunque, como ahora veréis, me he hecho alguna pequeña plantilla, y, sobre todo, este código te lo vas a poder descargar desde GitHub. Por lo tanto, si en algún momento quieres poder descargártelo desde GitHub, abajo en la descripción tienes el enlace con este repo. Una de las cosas que ya tengo creadas es en el HTML tengo una pequeña plantilla con el HTML comentado, así que lo voy a ir descomentando poco a poco. Y, por otro lado, dentro del archivo de CSS tenemos una serie de cosas, que son unos estilos que ya he creado por defecto y los mismos... Bueno, y para que tengas un poco la correlación con el HTML, pues también he puesto el comentario de cómo centrar cada uno de ellos. Muy importante antes de seguir y antes de comenzar, y es que recuerda tener cinco claves en cuenta. Algo muy habitual cuando queremos centrar algo en HTML es no saber si queremos centrar un texto o una caja. Por lo tanto, algo esencial que deberíamos de tener en cuenta es ¿qué debo de centrar? ¿Es un texto o es una caja? Si es un texto será fácil, y si es una caja hay que utilizar las técnicas que te voy a contar aquí. Por otro lado, ¿es una etiqueta o son muchas etiquetas? También, ¿qué posición tiene la etiqueta o etiquetas que quiero colocar? Por otro lado, ¿puedo utilizar Margin? ¿Puedo usar Calc? ¿O mejor utilizo un Transform? Bueno, pues todo esto va a ser todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Vamos a posicionar todas las posibilidades. Y, si en algún momento quieres ver alguna posibilidad en concreto, recuerda sobre todo que aquí abajo en la barra de scroll te van a ir apareciendo los pequeños momentos de cómo centrar cada cosa. Así que, vamos a darle. Vamos a comenzar primero y vamos a ver qué ocurre si es un texto. Aunque este no es un vídeo de centrar textos, pero sí es sobre centrar etiquetas, sobre centrar cajas. Algo esencial es ver un poco cómo va a funcionar el vídeo. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es descomentar. Por ejemplo, si es un texto, pues tenemos este HTML. Fíjate cómo ya podemos ver aquí cómo funciona, cómo tenemos el texto y dentro tengo una etiqueta contenedora. Y ahora, simplemente le digo, pues mira, la etiqueta contenedora 1 va a tener una serie de propiedades. Cuando queremos alinear un texto, básicamente lo único que tenemos que hacer de manera horizontal es poner TextAlignCenter. Y, por otro lado, si lo que queremos hacer es centrarlo vertical, le vamos a dar un padding por arriba y por abajo a la etiqueta contenedora para que visualmente ese texto parezca que está en el centro. Estas son dos técnicas muy rápidas para centrar texto. Y aunque los textos también tienen su propia forma de centrar, pues con esto más o menos podemos ver un poco el ejemplo. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando acabe con una, simplemente voy a comentar el CSS, voy a comentar el HTML y vamos a pasar al siguiente punto. Así va a funcionar el vídeo. Así que, ahora que ya estamos en el punto y en el momento exacto, la primera cosa que vamos a hacer es cómo se centra una sola etiqueta en horizontal cuando su position es static o relative. Bien, pues para centrar una etiqueta en horizontal, fíjate cómo tengo un div contenedora y dentro un div item. Y a nivel de CSS, de momento, no tenemos nada. Así que la etiqueta contenedora y en este caso 2 va a tener una serie de propiedades. Por ejemplo, la contenedora 2 y la contenedora item que tenemos dentro. A item le voy a dar, por ejemplo, un ancho del 40% para que de esa manera, plap, coja el 40% de la etiqueta contenedora. ¿Y cómo puedo centrar esta etiqueta item de forma horizontal? Para ello, vamos a darle margin auto. De tal manera que, plap, se nos coloca al medio. Algo muy importante que debes de comprender es que margin auto, el valor auto, solo funciona en los laterales, en izquierda y en derecha, pero no funciona arriba y abajo. Esto significa que cuando ponemos margin auto, sería el equivalente a poner 0 auto, sería el equivalente a poner 0 auto 0, y sería el equivalente a poner 0 auto 0 auto. Haciendo referencia a que cuando ponemos un valor son los cuatro, en este caso, los cuatro lados, arriba, derecha, abajo, izquierda, cuando ponemos dos valores, el primer valor hace referencia arriba y abajo, y el segundo hace referencia a izquierda y a derecha, cuando ponemos tres, es arriba, izquierda y derecha y abajo. Y cuando son cuatro, es arriba, derecha, abajo, izquierda, en el sentido siempre de las agujas del reloj. Por lo tanto, si yo quisiera poner, en vez de margin auto, quisiera poner, por ejemplo, dos emes auto, también podríamos hacerlo. Por lo tanto, cuando queremos centrar una etiqueta en horizontal, simplemente le ponemos margin auto. Por otro lado, este sería el primer ejemplo, que era la técnica que veíamos para centrar en horizontal, además de este ejemplo, el siguiente ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, pues vamos a pasar ahora a cómo centrar, no una, sino muchas etiquetas en horizontal dentro de otra. Vamos a por ello. La primera cosa es, voy a desactivar un segundito, voy a activar, mejor dicho, el HTML, y aquí en CSS, esta etiqueta se llama la contenedora 3, así que de esta manera, la contenedora 3 va a tener una serie de propiedades. Vamos a necesitar el after, porque estamos en maquetación clásica, es decir, maquetación flotante, y dentro de la contenedora 3 tenemos las etiquetas ítem. Bueno, pues, en principio, ¿qué ancho van a necesitar las etiquetas ítem? Cuando queremos alinear muchas etiquetas en horizontal, lo que necesitamos hacer sí o sí, en este caso es hacer un cálculo. Entonces, como la etiqueta contenedora para unas hijas siempre es el 100%, pues es 100% entre número de etiquetas. Como son 4, 100% entre 4 sale a 25%. De tal manera que, primero, las etiquetas ítem necesitan ese 25% de ancho. Después, como estamos en maquetación clásica, tendríamos que aplicarle un float left para colocar las etiquetas unas al lado de otras. Y al escribir un float left, tenemos a la etiqueta contenedora que añadirle un after, donde tenemos el content vacío, donde tenemos el display block, y donde tenemos el crear both. De tal manera que, de esa manera, limpiamos el flujo que hemos generado con float. Esto al final es un problema de flujos, impuestos y demás. So, así que, ya lo tenemos. Ya sabemos cómo centrar muchas etiquetas en horizontal. Simplemente tenemos que hacer un cálculo. En el caso concreto, y voy a ponerlo como extra, de que yo le meta un margin por cada lado, el problema es que ahora las etiquetas no se van a centrar. Esto es porque vamos a tener que restarle, en este caso al ancho, ese un em o dos em que tiene cada etiqueta. Para ello, en el ancho le podemos decir, cálculame 25% menos los dos em, es decir, un em por cada lado. Y esta sería la manera de alinear perfectamente varias etiquetas dentro de otra en horizontal. Pasando con esto, vamos a comentar un segundo esta parte de aquí. Vamos a comentarlo por un lado, vamos a comentarlo por otro, y ahora vamos a pasar al siguiente punto. En el siguiente punto, lo que vamos a hacer es ver cómo centrar una sola etiqueta en vertical, cuando estamos en maquetación clásica. Para ello, voy a activar un segundito primero el HTML, así que aquí lo tenemos activado, y después también me voy al CSS y vámonos a ver qué tenemos que hacer ahora. En este caso, la etiqueta contenedora es la clase contenedora 4 y dentro tenemos las etiquetas ítem. Bien, pues algo que necesitamos comprender es que cuando queremos alinear verticalmente en maquetación clásica, es un auténtico infierno. Una recomendación y una técnica muy rápida que te recomiendo en este caso, sería el a la etiqueta contenedora le añadimos un pequeño padding, por ejemplo, un padding de 5 ems, solo por arriba y por abajo. Y lo que vamos a conseguir con esto es que visualmente la etiqueta esté en el medio. Otra cosa, y es enlazándolo con la primera que estuvimos viendo, es vamos a suponer que este ítem tiene un ancho de 40%. Si lo quisiera alinear también de vertical horizontal, simplemente tendríamos que darle un margin auto, de tal manera que así ya tendríamos centrada la etiqueta vertical y horizontalmente. Aunque este es solo vertical, así que voy a dejar este ejemplo. Algo importante que debemos de conocer es que cuando estamos en maquetación clásica, también, además de centrar una etiqueta en vertical, también podemos centrar varias etiquetas en vertical. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo centrar varias etiquetas de forma vertical en maquetación clásica. Para ello, lo primero que voy a hacer es activar, en este caso, el HTML y segundo, nos vamos a ir al CSS. ¿Cómo centramos una etiqueta en clásica? O muchas, perdón, etiquetas en clásica. Primero vamos a tener una etiqueta contenedora que se va a llamar la contenedora 5, porque es lo que hemos puesto aquí, es lo que ya tenía escrito en HTML. Y dentro de la contenedora 5 vamos a tener un after, va a ser obligatorio, y vamos a tener varias etiquetas ítem. Bien, primera cosa, las etiquetas ítem, como son 4, vamos a necesitar hacer este cálculo que hemos dicho antes. 100% entre 4 saldría a un ancho, en este caso, del 25%. Por otro lado, si queremos colocar las etiquetas unas al lado de otras, porque estamos en maquetación clásica, añadimos float left. Y, como hemos añadido un float a la etiqueta contenedora, le damos un after con la propiedad de content vacío, con un display block, y por otro lado, con un clear both. Ahora que ya lo tenemos, si queremos alinear estas etiquetas ítem verticalmente, simplemente a la contenedora le aplicamos un pequeño padding por arriba y por abajo, de tal manera que visualmente se van a quedar perfectamente centradas. Y, si esto lo combinamos con lo que vimos antes de que ocurre si yo quiero separarlas un poco por cada lado, pues ahora vuelven a no caber, así que vamos a tener que decirle que me calcule 25% menos 2 emes, un em por cada lado, para que todo nos quede perfectamente cuadrado. Dicho esto, ya tendríamos esta opción de aquí, pero vamos a comentarla porque vamos a pasar a la siguiente. Y ahora lo que nos toca es vamos a ver cómo centrar una etiqueta en horizontal con flex. Ojo con esto. Todo lo que voy a explicar ahora de flex, las dos opciones que voy a explicar de flex, por defecto, el flex direction, la dirección va a ser de tipo row, es decir, el valor por defecto que tiene flex. Pero recordemos que cuando hablamos de flex, depende de la dirección, los ejes cambian y las propiedades van a cambiar a la hora de centrar. Por lo tanto, solo voy a hacer el ejemplo con row. Pero recordad que con column las propiedades cambiarían. Así que, a nivel de HTML, simplemente voy a activar el HTML con flex en horizontal, que en este caso tengo muchas, pero me va a dar igual que sea una o que sean muchas. Esta es una ventaja de flex. No tenemos que pensar en el número de etiquetas, si tengo muchas o si tengo una. Y por otro lado, nos vamos a ir al CSS. Antes de nada, para centrar con flex en horizontal, tenemos la etiqueta contenedora 6. Y dentro tenemos todas las etiquetas item. Para ello, voy a forzar un poco la situación poniendo, por ejemplo, ancho, o podría poner flex basics, pero vamos a suponer que tienen un 20%. Aquí no estoy haciendo ningún cálculo, simplemente quiero que veáis cómo funciona flex para centrarlo horizontalmente. Así que cuando tenemos una etiqueta contenedora y unas item dentro, a la etiqueta contenedora le tenemos que aplicar display flex para que de primeras todas se coloquen en fila y utilizar la propiedad de justify content, donde con flex start los colocaríamos al inicio, con flex end los colocaríamos al final, si lo hubiésemos puesto center, la alinearíamos al centro y después, si lo hubiésemos puesto un space between, se pegaría el primero y el último al borde y si lo hubiésemos puesto un space around, lo que haría sería poner un espacio alrededor de todas las etiquetas. Por lo tanto, centrar una etiqueta o varias etiquetas, porque fíjate que voy a quitar un segundo de HTML estas etiquetas, fíjate cómo siempre funciona perfecto. Esta es una de las ventajas que tiene flex y es que tenemos que hacer menos cálculos a la hora de centrar etiquetas. Y no pasa nada si en algún momento yo escribo exactamente, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un 33% de ancho. Bueno, pues, tengo un 33% porque tengo tres etiquetas. Vamos a colocarlo así. Bien, pues, ¿qué ocurre? Que si yo añado un margin y esto depende de ciertas propiedades de flex como el wrap, pero si yo añado un margin, por ejemplo, un m por cada lado, fíjate que no tengo que hacer ningún cálculo sino que todo se va adaptando porque las etiquetas son flexibles. Esta es la ventaja de flex. Y como resumen, cuando queremos alinear con flex, tenemos que poner la propiedad de justify content siempre que la dirección sea row, que es el valor por defecto. Y en justify content lo queremos al centro, center. Es una manera súper rápida y súper fácil de alinear etiquetas. Por otro lado, y vamos a quitar esto para que lo tengáis perfecto, por otro lado, otra cosa que también nos encontramos y vamos a comentar esto de aquí, y es cómo poder centrar una etiqueta o varias etiquetas en vertical cuando usamos flex. Bueno, pues para ello, y voy a separar un poquito para que nos centremos solo en el código que queremos, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente y es, tenemos la etiqueta contenedora 7 y recordad, ahora lo que vamos a hacer es centrar una o varias etiquetas en flex verticalmente. Entonces, voy a activar un segundo el HTML, me voy a ir un segundo a CSS y le vamos a decir, oye, mira, la etiqueta contenedora 7 lo que va a tener dentro también son unas ítem y ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a suponer que van a tener un ancho de 20%, ¿vale? Simplemente para que podamos verlo más fácil. Bueno, pues cuando queremos centrar verticalmente con flex, la primera cosa es que la etiqueta contenedora debería de tener una altura o una altura mínima. Recuerda algo muy importante sobre las alturas, intenta no poner alturas en principio en ninguna etiqueta para que responsive te resulte más sencillo. Era una técnica que explicaba en este vídeo de aquí, así que si no sabes muy bien cómo hacer responsive, revísate ese vídeo porque doy muchos trucos como este vídeo de práctica de qué cosas deberías hacer y qué no. Entonces, vamos a suponer que le voy a poner una altura simplemente para que lo veamos, para que veamos esa etiqueta contenedora y para alinear verticalmente con flex a la etiqueta contenedora le añadimos display flex y le añadimos align items y en este caso center. De tal manera que la etiqueta item, la etiqueta de dentro, la etiqueta hija, se centra verticalmente al medio. Esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta que es que para poder centrar verticalmente la etiqueta contenedora debe de tener algún tipo de altura y recuerda una cosa, estoy usando el valor por defecto de flex direction que sería row. En el caso de column las propiedades habrían cambiado. Por lo tanto, para centrar con flex en vertical en principio y si todo está en row que suele ser lo más habitual simplemente utilizamos align items y me da igual que sea un elemento o que sean varios elementos. Si te fijas, aunque yo coloque aquí varios elementos, siempre van a estar centrados verticalmente. Uniéndolo con el punto anterior, si quisiera centrarlo vertical y horizontalmente, entonces también utilizaríamos justify content como hemos visto antes, de tal manera que tendríamos las etiquetas perfectamente centradas. Ahora, aunque este solo es el ejemplo de vertical, así que lo voy a dejar así, pero ahora vamos a pasar al siguiente punto y es que a partir de aquí debemos de tener en cuenta muchas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a pasar al position absolute y al position fixed. Algo que debemos de tener en cuenta es que, y todo esto lo veíamos en el vídeo de teoría, en este caso del position, que te lo dejo aquí arriba por si no lo has visto o recuerda que lo tienes abajo en la descripción, una de las cosas que ocurría es que el position absolute y fixed se superponen al resto de etiquetas hermanas o etiquetas contiguas. ¿Y esto en qué afecta? En que a mí me va a dar igual alinear una etiqueta o muchas, porque como van a estar todas superpuestas me va a dar bastante igual. Así que, ¿cómo podemos centrar y vamos a comenzar en cómo podemos centrar una etiqueta en absoluto fixed en horizontal usando la técnica de margin? Y ahora, en estos ejemplos, todos van a tener posición absoluto o posición fixed. Por lo tanto, significa que, cuidado, porque ahora, en este punto concreto, vamos a tener que ver más técnicas, es decir, con margin, con calc o con transform. Vamos a darle. La primera cosa es, vamos a centrar un div en horizontal cuando la etiqueta item tiene, en este caso, píxeles. Bien, pues para ello tenemos la contenedora 8 y vamos a darle estilos aquí. La etiqueta, en este caso, de contenedora 8 va a tener una serie de propiedades y la item de dentro también. Para poder verlo correctamente, a la etiqueta de contenedora 8 le voy a dar una altura mínima para que podamos centrarlo correctamente y a la etiqueta item le voy a dar un ancho, por ejemplo, en píxeles, pero valdría tanto píxeles como em, es decir, al final se tratan de medidas fijas. Por lo tanto, en el momento en el que yo tengo esta etiqueta item y vamos a ampliar un poquito más esto para que lo veamos mejor, ahí está, si yo lo que quiero hacer es alinear esta etiqueta item, primero le vamos a dar una posición absoluta. Por supuesto, recuerda que cuando ponemos una posición absoluta, a la etiqueta contenedora le vamos a poner posición relativa. Esto era el tema de flujos que veíamos en el vídeo de teoría. Y ahora, simplemente, si lo quiero centrar horizontalmente, tengo que decirle left 50%, de tal manera que la etiqueta, si os fijáis, está a la mitad, exactamente aquí está a la mitad, ¿lo veis o no? En este borde. Y para que se centre, lo que tenemos que hacer es moverla exactamente la mitad de su ancho. Es decir, que si yo le pongo left 50%, ahora tengo que ponerle margin left menos la mitad del ancho, menos 100 píxeles. De tal manera que la etiqueta ahora se encuentra perfectamente centrada horizontal. Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si esto es centrarlo horizontal, hemos utilizado pixel, pero realmente si hubiese utilizado por ejemplo ems, imaginaros, 5 em de ancho y 5 em de alto, el margin hubiese sido menos 2,5 em, es decir, que hubiese sido la mitad del ancho. Y siempre, aunque pongo el ejemplo de píxeles, porque es la forma más habitual de maquetar usando píxeles, aunque no es la más recomendable ni de lejos, pero con ems también pasaría. Lo importante es, si tiene una medida fija, pixel, em, rem, entonces se hace de esta manera. Por otro lado, otra de las cosas que debemos de tener en cuenta, además de todo esto, es que ahora vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto, en este caso, es, vamos a centrar en formato vertical, es decir, de forma vertical, una etiqueta en posición absolute con ancho y alto en píxeles o en medidas fijas. Para ello, primero lo que voy a hacer es descomentar el HTML, aquí tenemos el ejemplo y tenemos la etiqueta contenedora 9. Bueno, pues en CSS nos vamos a este caso en concreto y así veremos la etiqueta contenedora 9 y dentro tenemos una etiqueta item. A la etiqueta contenedora 9 le vamos a dar una altura mínima para que podamos verla fácilmente y le voy a dar una posición relativa porque ya sabemos que precisamente vamos a tener como la etiqueta item es hija, absolute. Es absolute, pues la etiqueta contenedora es relativa. Y vamos a darle un ancho de 200 píxeles, le vamos a dar una altura de 200 píxeles para que podamos ver esta etiqueta. Para que lo veamos mejor voy a ampliar a 30VH y ahora vamos a centrar verticalmente esta etiqueta. ¿Cómo se hace? Bueno, pues si la etiqueta item en este caso es posición absoluta le tendremos que decir top 50%. De tal manera que ahora que está cogiendo el top si te fijas es la parte superior de esta etiqueta la que está en el medio y para poder centrarla vamos a tener que coger esta etiqueta y moverla hasta aquí. Es decir, que vamos a tener que utilizar gracias a la técnica del margin pues el margin top va a ser la mitad de la altura menos 100 píxeles. De esta manera una etiqueta en posición absolute nos queda perfectamente centrada. Esto va por un lado. Pero por otro lado ¿qué ocurre si lo enlazamos con el punto anterior? Pues que si yo quiero centrarla vertical y horizontalmente pondríamos left 50% margin left menos 100 píxeles de tal manera que ahora esta etiqueta estaría perfectamente centrada. Recuerda que esta técnica también funciona con ems y funciona con rems. Al final lo que estamos haciendo es compensar esa referencia de top y left con margins. Lo que pasa que como este solo es un ejemplo en vertical voy a dejarlo simplemente así. Así que ya sabemos cómo centrar en vertical una etiqueta que en absolute que tiene ancho y alto en píxeles o en medidas fijas y ya sabemos cómo centrarla vertical y horizontalmente. Pero vamos a pasar al siguiente ejemplo. Para ello voy a comentarme un segundito el html y el css. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo centrar horizontalmente una etiqueta pero en absolute y en fixed con medidas fijas es decir con pixel lm o rem pero utilizando la técnica del calc. Para ello una de las cosas que vamos a hacer es primero vamos a desbloquear vamos a descomentar el html aquí tenemos el ejemplo y por otro lado vamos a empezar a escribir que la contenedora 10 que es donde nos encontramos dentro tiene un item. Esta contenedora 10 lo que va a tener es una altura mínima por ejemplo de 30 vh y después le vamos a dar una posición relativa porque sabemos que la etiqueta hija va a tener un absolute ahora le vamos a dar un ancho por ejemplo de unos 200 píxeles le vamos a dar una altura por ejemplo de 200 y una posición absoluta para que bueno pues para poder hacer el ejemplo bien si la queremos centrar en horizontal tenemos que utilizar la propiedad de left 50% y que es lo que ocurre que nos pasa exactamente igual que antes si te fijas al utilizar left para centrar la horizontal lo que está en el medio realmente es este borde y ahora lo que tendríamos que hacer sería desplazar esta etiqueta justo al medio para ello lo que voy a utilizar es el propio left donde le vamos a decir que calculame 50% menos la mitad del ancho es decir es exactamente igual que la técnica anterior solo que en vez de utilizar margin lo hacemos todo en el propio left gracias al uso de calc así que esta sería la forma de centrar en horizontal utilizando la técnica del calc un absolute o un fixed pero vamos a pasar al siguiente ejemplo lo que vamos a ver ahora es ver cómo centrar de manera vertical una etiqueta en absoluto fixed con medidas fijas y usando la técnica del calc vamos a darle primera cosa antes de nada aquí activamos esta etiqueta contenedora ahora lo que vamos a hacer es irnos al CSS y esta sería la etiqueta contenedora 11 que dentro tiene una etiqueta item a esta etiqueta contenedora 11 le vamos a dar una altura por ejemplo de 30 VH simplemente para poder verlo y le vamos a dar una posición relativa porque sabemos que dentro tiene una etiqueta que va a ser absolute la etiqueta item en este caso va a tener un ancho por ejemplo de 200 píxeles una altura de 200 píxeles y también le vamos a dar la posición absoluta bien teniendo en cuenta este código ¿cómo podemos hacerlo verticalmente? bueno pues para ello vamos a ponerle top 50% y como volvemos a tener el mismo problema que solo la parte superior es la que está centrada en el medio aquí no vamos a utilizar margin top sino que vamos a utilizar calc dentro de top y calc es 50% menos la mitad de la altura por lo tanto menos 100 píxeles de esta manera centramos perfectamente la etiqueta combinándolo con el ejemplo anterior si queremos centrar vertical y horizontalmente simplemente tendríamos que decirle calc 50% menos 100 píxeles de nuevo de tal manera que la etiqueta estaría perfectamente centrada algo importante que debemos de comprender sobre esto y vuelvo a repetirme por si acaso pero es yo he utilizado pixel pero también valdría con medidas de tipo em o de tipo rem ¿ok? como este ejemplo es exclusivamente vertical voy a dejarlo de esta forma así que ya sabemos cómo centrar con calc con la técnica del calc pero debemos de tener en cuenta que también existe y es lo que vamos a ver ahora el cómo centrar una etiqueta vertical y horizontalmente cuando está en absoluto fixed y tiene porcentaje este es el punto clave y este es súper fácil de hacer porque es un cálculo matemático muy básico vamos a comenzar si yo tengo aquí mi etiqueta contenedora que en este caso es la 12 me voy al css y vamos a darle estilos antes de nada la etiqueta en este caso contenedora 12 va a tener una serie de propiedades y la etiqueta item de dentro va a tener otra serie de propiedades la contenedora 12 le vamos a dar una altura de 30 vh por otro lado la etiqueta item en este caso va a tener una altura va a tener perdón un ancho del por ejemplo 50% y una altura por ejemplo de vamos a decirle 60% y posición absoluta cuando ponemos un absoluta recuerda siempre posición relativa como mínimo a la etiqueta contenedora recuerda que esto era con respecto al flujo que lo vimos en el vídeo anterior así que ¿qué tengo que hacer si la quiero centrar horizontalmente? bueno pues en este caso el cálculo vamos a tener que utilizar la propiedad de left pero el cálculo sería 100% que es el tamaño total de esta etiqueta menos el ancho de la etiqueta 50% sale 50 y claro este espacio que hay aquí tengo que dividirlo entre 2 y 50% entre 2 sale a 25% para que se coloque 25 y 25 así que el left va a ser 25% de esta manera lo que conseguimos es que sea 25 más el 50% del ancho más otros 25 que sería el espacio así que centrar una etiqueta en horizontal es muy fácil pero vamos a ver cómo centrar en horizontal cuando las medidas son en píxeles vamos a comentar aquí y vamos a comentar aquí y ahora lo que vamos a hacer es ver el siguiente punto que es lo que iba comentando ahora vamos a ver cómo centrar en vertical una etiqueta en absoluto fixed con medidas en porcentajes para ello una de las cosas que vamos a hacer en este caso plap plap es esta de aquí activo primero el html que sería la etiqueta contenedora 13 y dentro del css lo que le vamos a decir es lo siguiente a ver la etiqueta contenedora 13 dentro va a tener unas etiquetas item esta contenedora 13 va a tener una altura mínima por ejemplo de 30 vh va a tener una posición relativa porque sabemos que una etiqueta hija va a ser absolut de flujo impuesto le vamos a dar un ancho del 50% le vamos a dar una altura del 60% y le vamos a dar una posición absoluta al haber hecho esto fíjate como ahora lo que queremos hacer es centrarla verticalmente por lo tanto vamos a tener que utilizar la propiedad top y el cálculo va a ser exactamente el mismo es decir si la altura es 60% y la altura de la contenedora siempre va a ser 100% pues es 100% menos 60 el espacio que queda aquí es 40% 40% entre 2 por arriba y por abajo sería un top del 20% de tal manera que ahora tenemos la etiqueta perfectamente centrada a nivel vertical si ahora lo hubiésemos enlazado con el ejemplo anterior si le puedo decir que tenga un led de 25% y fíjate como la etiqueta está perfectamente centrada si o si en cualquier punto dicho esto como este solo es el ejemplo vertical voy a quitarlo de aquí vamos a comentar este otro ejemplo este último ejemplillo vamos a comentarlo y ahora vamos a ver cómo y lo que vamos a hacer ahora en este caso es ver cómo centrar una etiqueta en horizontal y vertical pero con transform es decir utilizando la propiedad de transform el primer ejemplo será en horizontal pero quiero hacer un pequeño paréntesis aquí no se deberían de centrar etiquetas con la propiedad de transform es una técnica muy fácil muy sencilla y que hace que no tengamos que pensar en todas las técnicas anteriores ¿por qué? porque cuando hablamos de la propiedad transform es una propiedad que me da igual el tamaño que tenga la etiqueta que no tengo que hacer ese cálculo de top de left y de margins pero cuando estamos hablando de centrar etiquetas tenemos que o deberíamos de usar las propiedades de etiqueta ¿por qué? porque la propiedad transform no es la más compatible y si vas a trabajar en empresa vas a tener que hacer una maquetación compatible y una maquetación sólida es decir que tienes que saber cómo centrar etiquetas correctamente con propiedades de caja aunque todo depende del tipo de proyecto lo ideal es no utilizar la propiedad transform por defecto la propiedad transform se utiliza en casos muy concretos si es que hay que centrar por ejemplo cuando yo no sé el ancho que tiene una etiqueta ahí podríamos utilizar transform pero si no pasa ese caso tan concreto de no sé qué ancho tiene la etiqueta tienes que utilizar las técnicas anteriores entonces lo que vamos a hacer aquí es ver cómo centrar en horizontal utilizando transform para ello cuando voy a activar un segundito el html aquí lo tenemos y por otro lado me voy a ir un segundito aquí al css vamos a tener en este caso la etiqueta contenedora 14 así que vamos a darle un estilos a la contenedora 14 y a las ítem de dentro le voy a dar una altura mínima simplemente para que lo veamos por ejemplo de 30 vh y también le vamos a dar una posición relativa porque sabemos que dentro tenemos una posición absoluta de flujo impuesto y lo bueno del transform es que a mí me da igual que el ancho o que el alto estén en píxel en m o en porcentaje vamos a hacer una prueba le voy a dar un ancho de 200 le voy a dar una altura de 200 y le voy a dar una posición absoluta ¿qué ocurre? si yo quiero centrarlo horizontalmente le tengo que poner left 50% es decir que tenemos que hacer exactamente lo mismo pero para compensar vamos a utilizar la propiedad de transform translate en el eje x menos 50% la propiedad la propiedad de transform translate en x tiene en cuenta el ancho de la etiqueta entonces si el ancho de la etiqueta hubiese sido porcentaje por ejemplo 60% hubiese funcionado exactamente igual el problema es que transform no es una propiedad de caja es una propiedad pensada para utilizar con el transition por lo tanto no deberías de utilizar esta técnica además el transform no es compatible con los navegadores más antiguos o más desactualizados o sea que si te toca algún proyecto que necesita compatibilidad vas a tener que aprender las técnicas anteriores así que transform es pues algo para solventar rápido no tengo prisa no tengo problema no soy capaz de centrarlo etcétera etcétera bueno pues utiliza transform pero deberías de utilizar las técnicas descritantes y si hubiésemos utilizado en vez de por ejemplo esto hubiésemos utilizado em también hubiese funcionado correctamente esto es lo bueno que tiene transform es fácil y no hay que aprender mucho pero lo ideal es aprender todas las formas de alinear que hemos estado viendo y por último vamos a ver también vamos a comentar esta parte vamos a colocarlo aquí y por último que ya tendríamos la última parte esencial es vamos a comprobar y vamos a ver cómo centrar verticalmente utilizando transform y volvemos a lo mismo no me va a afectar si el ancho o el alto en este caso el alto está en pixel en porcentaje o lo que sea vamos a darle primero lo que voy a hacer es descomentar el html tenemos la etiqueta contenedora 15 y ahora simplemente le voy a decir que la etiqueta contenedora 15 dentro tiene la etiqueta item bueno pues la etiqueta contenedora 15 va a tener una altura de 30 vh por ejemplo para verlo el ancho se lo voy a poner de momento en pixel aunque como ya veremos realmente me va a dar un poquito igual y le vamos a poner posición absoluta bien pues ahora para centrarlo verticalmente sería top 50% y ya tendríamos el cálculo ojo cuando esto pasa es porque se me ha olvidado ponerle la posición relativa a la contenedora que es un fallo que suele pasar bastante sobre todo al comienzo entonces lo que le voy a decir aquí es simplemente oye la propiedad transform le vamos a hacer un translate vertical en el eje y de menos 50% y entonces técnicamente aunque la altura está en pixel lo centra perfecto si la altura hubiese estado en porcentaje también me hubiese dado igual lo hubiese hecho perfectamente por lo tanto esta es la ventaja que tiene transform y combinándolo con el ejemplo que vimos antes si yo ahora le digo left 50% transform translate en el eje x de menos 50% y ojito con esto porque cuando utilizamos transform hay que poner todos los valores en la misma propiedad al haber hecho esto centraríamos la etiqueta perfectamente en el medio es decir que ya no tendríamos problemas para alinear ¿qué es lo que hemos visto en este vídeo? en este vídeo lo que hemos visto es como centrar etiquetas y fijaros y fíjate en este caso como aquí en el HTML tenemos todos los momentos para centrar etiquetas es decir tienes todo el código perfectamente organizado y comentado y aquí en el navegador también lo tienes absolutamente todo organizado y comentado es decir este código todo este código con estos comentarios lo vas a tener directamente en mi GitHub por lo tanto si quieres tener este código además del vídeo te recomiendo te recomiendo que te vayas a mi GitHub me sigas porque suelo subir este tipo de contenido sobre todo a nivel práctico de código de acuerdo con estos pequeños comentarios y nada simplemente espero que este vídeo te haya gustado te haya salvado un poco de cómo centrar etiquetas algo que te recomiendo o que me gustaría comentarte es que si te ha gustado el vídeo dale a like y mientras por aquí te va a aparecer un vídeo que seguramente te interese bastante y si haces click aquí en mi cara te suscribas a mi canal así que muchísimas gracias por haber estado en este vídeo espero que te haya servido un saludo y hasta la próxima chao brook